A continuación compartimos una nota informativa. La Comisión Nacional de Seguridad Vial orienta a la población y en especial a los conductores de vehículos sobre las medidas y precauciones a tener en cuenta con motivo del inicio del nuevo curso escolar 2024-2025 este lunes 2 de septiembre. Como es habitual, la fecha moviliza a miles de estudiantes, profesores, trabajadores y familiares como usuarios de la vía. Al respecto, los conductores de vehículos deberán ser prudentes, mantener la debida atención durante la conducción de su vehículo y moderar la velocidad especialmente en las inmediaciones de los centros de enseñanza y cruce de peatones. Los padres, familiares y personas responsables de la custodia de los menores igualmente tendrán en cuenta la utilización correcta de las aceras, efectuar el cruce de la vía por los lugares previstos evitando las distracciones y mantener una conducta apropiada como peatón o pasajero, haciendo uso adecuado del casco de protección y el cinturón de seguridad, no distraer al conductor y prestar atención al abordar y descender de un vehículo. La Comisión Nacional reitera a toda nuestra población la necesidad de la observancia de las medidas y orientaciones precisadas en la presente nota y a sostener una conducta responsable ante las indicaciones de los agentes de la autoridad que acompañarán el importante acontecimiento. Esta nota está firmada por la Comisión Nacional de Seguridad Vial. A propósito del inicio del curso escolar y las medidas organizativas dispuestas por la Policía Nacional Revolucionaria para garantizar la seguridad vial, les proponemos fragmentos de la entrevista que fuera concedida por el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, a la revista Buenos Días de este domingo. La Policía Nacional Revolucionaria como parte de la sociedad también y representando a nuestro Ministerio del Interior ha adoptado un grupo de medidas para garantizar el desplazamiento seguro en los caminos escolares de nuestros estudiantes. Y este año, a diferencia de años anteriores en los cuales participaban solamente las fuerzas de la especialidad de tránsito, tenemos que decir que todo el sistema de policía está abocado a participar en el aseguramiento. Y para nosotros constituye un gran honor hacerlo porque trabajamos en función de nuestro pueblo. Dentro de las medidas más importantes, nosotros estaremos presentes en un grupo importante de centros estudiantiles, o sea, en diferentes centros estudiantiles, en los diferentes niveles de enseñanza. Y así, esta presencia, no solo en los centros estudiantiles, sino también en las vías principales, en las intersecciones principales, estaremos desplegados en todo el territorio nacional.